¡Prendemos la velita! Ya la apagamos. Entonces, ¿cómo es la canción, hija? Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, por la mañana, ¿cómo es? Bueno, entonces vamos a hablarle al Señor, ¿cómo es? Gracias, Señor Jesús, por este día, que nos ayudas a iniciar con bien. Guíanos e ilumínanos el camino y protégenos, Señor. Señor, con tu ayuda todo lo tenemos. Con tu ayuda lo tenemos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bueno, Padre, del Espíritu Santo, amén. Dígale a Dios. Adiós. Adiós. Adiós.